Atracan a Silvia Navarro en premios TV y novelas Para nadie es desconocido que los premios TV y novelas están plagados de manejos turbios y falta de transparencia, pero lo que llamó fuertemente la atención en la ceremonia del pasado fin de semana es que ni el público que siguió la transmisión en casa ni los asistentes al evento esta vez se quedaron callados ante los atropellos que evidenciaron. Y es que si alguien se merecía el premio como mejor actriz protagónica este 2018 fue sin duda Silvia Navarro, quien dio cátedra de actuación en la telenovela Caer en Tentación debido a la complejidad de su personaje y escenas fuertes y misma que rescató el melodrama con su impactante final. No importando lo anterior, Memo del Bosque y sus secuaces en calidad de organizadores decidieron premiar como mejor actriz a Maite Perroni por su participación en Papá a Toda Madre, siendo que de las cinco nominadas, en las que también se encontraban Surya Vega, Ariadne Díaz y Adriana Louvier, era la peor. Tras anunciarse a la ganadora, Silvia Navarro se convirtió en tendencia en Twitter con seguidores de la actriz enfurecidos y protestando, aludiendo que había sido un atraco, mientras que a las afueras del recinto donde se llevó a cabo la premiación, la rechifla fue generalizada. El desaseo fue tan evidente que hasta los actores e invitados a la ceremonia se quedaron con el rostro desconcertado al saberse el resultado final, donde los más indignados no paraban de secretearse, en tanto los más disciplinados solo bosquejaban una risita hipócrita aplaudiendo a la ganadora. Más allá de que en redes sociales hasta se pidió la renuncia de Memo del Bosque por la burla manifestada, lo cierto es que el productor no tuvo mucho rango para escoger a la ganadora, pues es política de Televisa premiar a las actrices que se presenten al evento a recoger su galardón. En el caso de Silvia Navarro, es conocido que nunca asiste a ese tipo de ceremonias, pues como lo ha declarado, ella no cree en ellos, y debido a ese desplante, la producción tuvo que buscar a otra ganadora. Al igual que Navarro, Adriana Louvier tampoco se presentó al evento, en tanto a Ariadne Díaz no la iban a galardonar, pues actualmente lleva una mala relación con Televisa, y donde se dice, ya está en pláticas con TV Azteca. Descartadas esas tres actrices, solo quedaron Surya Vega y Maite Perroni, donde a esta última finalmente se le otorgó el premio a Mejor Actriz Protagónica, debido a que la telenovela Papá a Toda Madre tuvo mejor aceptación que Mi Marido Tiene Familia, no importándoles que Vega nunca ha ganado esa distinción para TV y novelas, siendo que ha sido nominada en tres ocasiones para ese reconocimiento en específico. Si te gustó el video dale like, suscríbete al canal y nos vemos hasta nuestro próximo chacaleo.